Vamos a ver ahora lo que dice usted Que vamos a ver si baila con un solo pie Vamos a ver ahora lo que dice usted Yo tengo una casa trepa, cosí con casa trepito El casa trepa un trepo, se casa trepa todito Que lo dice usted Vamos a ver ahora lo que 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 dice usted Para que baile hoy en un solo pie Vamos a ver ahora lo que dice usted Usted no lo cree, pregúntale a Andrés Vamos a ver ahora lo que dice usted Porque este ritmo caballero, qué bueno es Vamos a ver ahora lo que dice usted Que dice lo que dice usted Vamos a ver ahora lo que dice usted Que dice que dice lo que dice usted Vamos a ver ahora lo que dice usted Ven morenita, ven báilalo como es Vamos a ver ahora lo que dice usted Dando pasitos pa'lante y al revés Vamos a ver ahora lo que dice usted Este ritmo caballero, tiene que aprender Vamos a ver ahora lo que dice usted Mueve la cintura y mueve los pies Vamos a ver ahora lo que dice usted Que sí señores, que vamos a ver Vamos a ver ahora lo que dice usted Para que baile hoy en un solo pie Música Y con ustedes Arturedito Rodríguez Música 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 Vamos a ver ahora lo que dice usted Para que baile hoy en un solo pie Música 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 Música